En la que es, sabiduría maya, Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Lunes, 27 de mayo del 2019. Tenemos el día de, el mago rítmico. Wack, Ick, el kin o día número 214. En la secuencia de los 260 días o kines del Solkin. El mago, Ick, es el glifo maya número 14. En la cosmovisión maya son los sabios. Es el jaguar que ve en la oscuridad. Son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Conocen la luz, pero también conocen las sombras. Conocen la oscuridad. Todos tenemos sombras. Sería patológico no tenerlas. Cuando las reconocemos y las integramos, dejan de controlar nuestras vidas. Un buen día para ser íntegro, para ser íntegra. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo correcto. Cuando nadie nos ve. Porque la mayoría de las personas hacemos lo correcto. Cuando nos están viendo por el ego. Que vayan a pensar. La gente ya piensa de nosotros lo que ya piensa. Simplemente no nos lo ha dicho. Un buen día para ver la magia de la vida siendo atemporales. Viviendo el único momento que es el aquí y ahora. El mago sabe que el pasado y el futuro son construcciones mentales. El pasado ya fue. Nunca volverá a ser. El futuro nunca llega. Siempre es el aquí y ahora. Aspectado en sombra. Podemos buscar reconocimiento. Sentirnos especiales. Hay un ego espiritual. Es por ejemplo. Lo compartí en el Facebook. Facebook es una excelente manera para ver qué tamaño es tu ego. Si todavía te molesta que alguien publique alguna imagen que subiste. Y que no te dé crédito y que no te dé crédito y todo. Todavía hay un ego. Especialmente en lo espiritual. Yo quiero que sepan que esta frase yo la dije. No la dijo él. Yo la dije. Alábenme a mí. Esto es un buen ejercicio. Mi material se lo han llevado. Le han puesto y no me interesa. Para mí una vez que subo algo a internet. Pues es libre ya. O sea, ya no tiene propiedad. Que trabajar con el ego, ¿verdad? Me siento más porque a menudo nos sentimos muy espirituales. Pero nuestras acciones demuestran totalmente lo opuesto. Hablamos de paz y armonía. Y andamos ahí atacando a la gente. Peleándonos. Y cosas así. Entonces, yo no me fijo lo que la gente dice. Me fijo lo que la gente hace. Eso es un mago. Los magos. Es mi poder oculto. En mi cruz de oráculo. Es ese chamán. El chamanismo. Y soy un chamán urbano. Así me considero. En verdad. Todos somos chamanes. Todos tenemos un chamán interior. El tono seis que le acompaña a numerología maya. La barra y el punto. Es la vibración del equilibrio. Con el tono seis equilibramos. Para sentir las emociones y no consentirlas. Perdonar. Y lo hacemos siendo atemporales. Viviendo con integridad. Trascendiendo ese ego. Conociendo las sombras. Tono seis nos invita a equilibrar. Un buen día para equilibrar. Cuatro aspectos. Principalmente nuestra veda. El físico. Prestar atención a nuestro cuerpo físico. Tratarlo de mejor manera. Cuidarlo de mejor manera. Estoy subiendo unos videos sensacionales. De una terapia ancestral. Que se llama Amaroli. Una terapia maya. Una terapia hindú. Una terapia tibetana. Que se usa hace más de cinco mil años. Terapia con orina. Muchas personas inmediatamente por las creencias cierran la mente. No, no. Ni se dan el tiempo de ver los videos. Es un libro. De J.W. Armstrong. Que es una persona que estudió muchísimo esta técnica. Que se ha suprimido por ciertas razones. Cualquier padecimiento que tengas. Te ayuda. Beber tu orina. Así como lo oyen. Y ahorita tengo. Ya lo había escuchado desde hace mucho tiempo. Luego lo estudié más y todo. Y de alguna manera sentí yo que con la herbolaria y con todo. Pues se podía sanar y se puede sanar. Hay muchas terapias. Entonces sentí que la gente pues iba a estar muy en contra. ¿No? Porque pues nos han enseñado que la orina es como una secreción. Está llena de toxinas y eso. Y no es así. Es una filtración de la sangre. Es una vacuna. Tiene más de 2.000 elementos. Tiene enzimas. Tiene minerales. Tiene interferón natural. Tiene antivirus. Antibacterias. Más de 2.000 minerales que se necesitan. Ya voy a cumplir un mes haciéndola. Y mi vida ha cambiado literalmente. Te rejuvenece. Te sientes mejor. Empieza tomándote un pequeño de esos vasos que le llaman shot glass. Tiene más caballitos en la mañana. Tu primera orina de la mañana. El sabor es así como algo salado. Depende de lo que comes. No es desagradable como uno piensa. Pero tiene que ver con tus creencias. Sé que voy a perder a mucha gente diciendo esto. ¿No? Pero lo siento como una responsabilidad darle a la gente alternativas. De eso se trata el factor maya. De esta sabiduría ancestral. No solamente de conocimiento. Pero también terapias que nos ayudan los mayas. Lo utilizaban los aztecas. Lo utilizaban. Pero ahora cualquier persona se cierra y me dice. Ay no, 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 no. Y ya ni quiere oír ni nada. Y se va a la tienda a buscar una serie de medicamentos alópatas. Que la destruyen. Que te desbalancean. Que todo. Pero esa es la creencia. Entonces bueno. El otro aspecto. Lo emocional. Sentir las emociones y no consentirlas. Lo espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No perdernos. Y lo mental. No somos la mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. La energía es más intensa nuevamente. Porque el guía vuelve a ser el mago. Por lo tanto vivir el aquí y ahora. Es ahí donde vamos a ver la verdadera magia de la vida. No en el pasado. No en el futuro. En el momento presente. Conocer las sombras. Adentrarnos a la oscuridad. El viaje ha comenzado. El kin análogo. Que es el don del día. El kin antípoda. El kin análogo que diga. Es la energía de la serpiente eléctrica. Wak Chichan. La serpiente Chichan. El sello solar maya número 5. La serpiente. Está relacionado a lo terrenal. Porque una serpiente está pegada realmente a la tierra. Hablando de los seres de la naturaleza. Realmente se relaciona. Y también tiene que ver con nuestra serpiente interna. Con nuestra energía sexual. ¿Cómo la utilizas? Constructivamente o destructivamente. Es una energía maravillosa. Pero nos han enseñado. A confundir amor con lujuria. Todavía muchas personas. En el internet. Lo que más se ve es la pornografía. Ver la pornografía. Verdad. Y todo eso. Nos han hecho a ver eso. Las películas. Todo es sexual. Pero de una manera torcida. Eleva tu energía kundalini. Hay que meditar. Hay que trabajar. La que ya no nos controle. A mí por mucho tiempo. Cuando eres joven y todo. Y la belleza de las mujeres. Y te llama la atención. Y es bien difícil luego manejarla. Especialmente como hombre. Tienes testosterona y todo. Y en el libro de Piense y hágase rico. Se habla mucho de la transmutación de la energía sexual. Como usualmente cuando llegas hasta los 50. Cuenta es cuando te comienzas a dar cuenta de elevar la verdad. De que ya no sea todo lo sexual lo que nos llama la atención. Y bueno. Cuando la canalizamos y la subimos. Nuestra vida mejora. También es un buen día para responder a las situaciones. En vez de reaccionar. Como la mayoría reaccionamos inconscientemente, instintivamente. Y el instinto es algo maravilloso. Pero la mayoría comenzamos a reaccionar en vez de responder. Reaccionas o respondes a la vida. Responder es consciente. Reaccionar es inconsciente. Te dicen algo que no te gusta. Y el ego. ¿Qué le pasa? Dile inmediatamente. Y así. Hay mucha gente que reacciona constantemente. Las personas con este sello. Tendencia en sombra. Reaccionan constantemente. Es una energía de alta. Es de mucha energía. Hay que canalizarla. Prestar atención al cuerpo físico nuevamente. ¿Qué me duele? No nada más me tomo una pastilla. Estaba viéndola otra vez esos anuncios. Y hubo un tiempo que en Estados Unidos tomé mucho Tylenol. Cuando tenía 18, 20 años. Sufría de una aflicción de dolor de cabeza impresionante. Que se llama Cluster Headaches. Es una cosa. Cefalia en racimo. Si alguien lo ha tenido ya hace años que no me dio. Pero por mucho tiempo en mi vida unos dolores horrendos. O sea. Pero de que me llegué a tomar tonopanes de a 5, 10. Estaba afectando el hígado y todo. Y nada me los quitaba. Y todavía pues no sabía que estaba pasando. ¿Verdad? Y hasta que te comienzas a dar cuenta. Especialmente hay que desparasitarse. Hay que limpiar ese biofilme que se crea en todo el sistema digestivo. De la boca a que sale del colon son 10 metros. Que se van quedando partículas. Especialmente si comes comida rica en carbohidratos. Con gluten. El gluten es una molécula que se va quedando mucho. Y se va tapando. Y con la edad eso nos comienza a afectar. Y no nos damos cuenta. Espresta atención a tu cuerpo. Escúchalo. Es lo que se necesita para participar. Eventualmente dejamos este cuerpo físico. Todos lo dejamos. Entre mejor esté. Más lo disfrutamos. Porque sin importar la cantidad de dinero que tengas. Si no tienes salud. No tienes nada. Te invito a que veas los videos en YouTube. En mi canal Factor Maya. Que te suscribas. Estoy empezando a subir más audiolibros de cosas. Que me han ayudado muchísimo. Utilizar el dióxido de cloro. Que es la molécula que sana. Utilizar el DMCO. Tantas cosas que nos ayudan. De manera natural. El quino oculto. El poder oculto. Es el poder de la mano galáctica. La mano es el sello solar número 7. Aquí está. Ese es mi sello. Mi quín. Mi arquetipo. Y la mano realiza. Es el autoconocimiento. Tiene que ver también con la compasión. Con el servicio. Con las herramientas espirituales. Un buen día para sanar. Para sanarnos. Para perdonar. Para aceptar que todo lo que hemos vivido fue por alguna razón. Todo nos ha servido. En nuestro camino. Cuando sanamos esas heridas del pasado. Sanamos. Finalmente. Yo estoy sanando. Pensé que ya estaba sano. Según yo. Pero no. Y ha sido en estos últimos meses. Y especialmente con el dióxido de cloro. Y con la marol. Y el DMCO. Que me he limpiado del sistema digestivo. Mi piel ha cambiado. Mis dientes han cambiado. Mis encías. Todo empieza con el sistema digestivo. Todo eso de que si tienes problemas. Que gingivitis. Que periodontitis. Que cavidades y todo. O sea. Inténtalo. Es el conocimiento la mano. Tenemos que tomar la rienda. Para nuestra salud. No pensar que nada más voy ahí con. Con un médico. Que me dé un chocho. Una pastilla. Y ya está bien. Y puedo darle rienda. Si eso es lo que quieres. Adelante. Pero no te quejes. Después si tienes una salud. Mala. Todos nos hemos creado algún grado. La situación. Y era lo que teníamos que vivir. Y bueno. Quiero mandar un saludo a Cristina Abatz. Que su hijo. Bates. Bates. Que su hijo acaba de trascender. Cuarenta y tantos años. A otro plano. Con esas enfermedades incurables. Que le llaman cáncer. Y cosas así. Les voy a decir una cosa. Si escuchan el audiolibro que subí. Todavía me faltan partes. Porque puse un libro para leerlo. Lo estoy leyendo todo. Compartiendo esta información. El agua de la vida. De J.W. Armstrong. Toda enfermedad. Incluyendo el cáncer. Con Amaroli. Es posible sanarla. Simplemente abre tu mente. El tono ocho. Que le acompaña. Numerología maya. La barra y los tres puntos. Es el armonizar con integridad. Un buen día. Especialmente con el mago. De ser íntegros. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Si es si. No es no. Si digo que voy a hacer algo. Lo hago. Es muy bonito ofrecerte. No. No. Te voy a hacer esto y eso. Y en ese momento uno se emociona. Yo no me emociono de lo que la gente dice. Tengo varias personas que luego se ofrecen a ayudarme. Si puedes ayudarme te lo agradezco. Un peso. Un dólar. Lo que sea. En la página hay donación. Un botón. Y luego me han hablado. No. Te voy a mandar una persona. Me dijo. Te voy a mandar juguetes. Y que no sé qué. Y todo. Y bueno. Y le dije. Sabía que no lo iba a hacer. Especialmente. Pero bueno. Le dije que. Aparte porque no sé. O sea. Es muy. Cuesta dinero. ¿No? Y luego. Para los niños pobres y todo. Y así me quedé. O sea. La verdad hasta se me fue. No me pongo averiguando y todo. Y pues no. Y luego me manda. No. Fíjate. Tenía razón. Es medio complicado. Mejor te voy a dar. Un dinero para eso. Y pues tampoco. ¿No? Entonces mucha gente le gusta decir. Porque suena bonito. En el momento. Pero otra cosa es hacer. Es preferible hacer. Que vean en el momento. A decir y no hacerlo. Y quedar mal. Yo aprecio cualquier tipo de apoyo. Especialmente ahorita con los perritos. Ya son como seis. Que hay que. O sea. No hay. No tengo que. Pero es lo que yo siento. Y así me quedé yo sin comer. Prefiero que coman ellos. Porque son perritos que viven en la calle. Y al menos yo tengo un techo. Entonces acepto cualquier tipo. Y si te sobra un dólar. Un peso. Lo que sea. ¿Por qué no? Estás ayudando a alguien mal. Te garantizo que yo no me gasto el dinero en otras cosas. Puedes verlo. Si te vas a mi línea de tiempo en Facebook. En YouTube y todo. Todo. Desde gatitos que he alimentado. Y les he dado de comer. Y comida que me costaba. Pues bastante dinero. Gracias a los apoyos. Hay gente maravillosa. María Elena Cebedo. Adriana Gurría. Mónica Montemayor. Personas que constantemente. Están. Ya. O sea. Sin decirles nada. Oye. Ahí ofrecen. Y qué lindo. ¿No? Y eso sí puedes. Y si es así. O sea. Que. Que. Que el gran espíritu. Te. Multiplique tu generosidad. El quina antípoda. Es. La semilla. Rítmica. Huac. Can. La semilla. Can. Es el sello solar. Maya número. Cuatro. Representada por el grano de maíz. En la cosmovisión maya. Alimento sagrado. Mesoamericano. El maíz sagrado. Yo por ejemplo. Comer maíz. A mí me encanta. Aquí. Pues. Somos acostumbrados a la tortilla. Al maíz y todo. Pero también nos han acostumbrado al pan. Y el pan tiene mucho gluten. Tiene muchas cosas. Entonces. Luego es fácil uno acostumbrarse al pan. Pero si comes maíz. O sea. Vas a estar mucho más sano. No tiene nada de gluten. Es maravilloso. Tortillas. Aquí totopos. O sea. Como. Como tostadas. Tortillas. Ya como secas duras. Me encanta. Diario comer. Yo nada más como una vez al día. Ya tengo varios tiempos. Así que me acostumbré. Entre menos uno coma mejor. Porque nos han acostumbrado. Tres. Comidas. ¿No? Y el desayuno es súper importante. Y todo. No. La digestión después del sexo. Es lo que más toma energía. Y es constantemente digestión. Tras digestión. Hacer ayunos. Realmente. Dejar de comer. Y bueno. Mucha gente como que nos cuesta. ¿Verdad? Pero empieza a hacerlo. Especialmente si estás mal. Sí. Yo tengo 52 años. A los 40 años. Ya te comienzas a dar cuenta. De ciertas señales. De que has abusado. Y se manifiesta en el cuerpo. A los 50. Ya se comienza a dar cuenta. Uno más. Ya comienza a darse más. A los 60. Me imagino que más. Entonces. Que sea un buen tiempo. Para cambiar todo eso. Obviamente. El cuerpo se va a deteriorar. Pero que no termines entubado. Como mi mamá. Cuando se fue. Con operaciones. Súper salvajes. Pruebas. Pero eso para ella era. Para ella. Los doctores son dioses. Así. Bueno. Ya se fue. ¿Verdad? Y gracias a los doctores. Porque una negligencia. La mató. Pero era lo que ella quería. O sea. Ella si le pregunta. Ay no. Pero inconscientemente. Yo le decía. Todas las terapias naturales. Ah sí. Sí. Suena bien. Pero no. Gracias. Yo me tengo que ir a comprar mi medicina. Yo me pongo a calcular en medicamentos. Toda su vida. Desde que yo. Bueno. No crecí con ella. Porque nos abandonó. Pero. Luego con el tiempo. Yo me di cuenta. Que siempre tomo medicamentos. Miles de dólares. Miles de dólares. Cada día. O sea. Una cosa impresionante. Unos que tomaba diario. Que para la presión. Que para esto. Pero en su mente. Su creencia. Esto es lo único que me ayuda. Ya cierro mi mente. Orinoterapia. ¿Estás loco? Eso es desecho estúpido. Así. O sea. Y cada quien. Si ese es tu caso. Que el gran espíritu bendiga tu camino. Castillo Verde Central. Del encantar. El trascender. Especialmente creencias que nos limitan. En el año de la luna cósmica. Sentir las emociones. Pero no consentirlas. Aceptar el cambio. Especialmente con el tono cósmico. Y la onda encantada de la luna. Que estamos en este peldaño. Y. Aquí. Vamos. Aquí empezamos la luna. Trece días que nos invita a la luna. Que pueden ser emocionales. Purificarnos emocionalmente. Sentir las emociones. Pero no consentirlas. Perdonar. Yo me he sentido muy emocional. Cuando siento ganas de llorar. Lloro. Como estoy aquí en mi pequeño espacio. Con los perritos. Luego se me azorcan. Y me. Me ven que te pasa y todo. Pero de mucho agradecimiento. Hacen cosas. Y estoy tan. Soy tan afortunado. En verdad. De muchas cosas. Quizá la gente. Piensa que el éxito. Es la acumulación de bienes. No tengo carro. Tengo una renta pequeña. Casi no salgo. Y. Para mucha gente. Sería una vida aburrida. Para mí no. Para mí. Es una vida de paz. De armonía. Ayudando a los seres de la naturaleza. Sirviendo. Como mano. ¿Verdad? Ayudando lo más que pueda. Para cuando me vaya. De esta experiencia. Saber que. Que hice lo mejor que pude. ¿Verdad? En verdad. Y de corazón. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de 60 páginas. Con información valiosísima. Un ebook de 60. Una video lectura. De 35 minutos. La cual puedes ver varias veces. Compartiendo como esto. Si a veces te hacen lecturas. Te dan información. Pero. Retenemos 7 a 10 por ciento. Lo que vimos por primera vez. Luego ya no nos acordamos. Con la video lectura. También puedes. También hay un gratis. Un audiolibro maravilloso. En chamanismo. Chamanes urbanos. Mi chamán interior. Técnicas. Todo. Que se aplica a tu vida. Ocho horas. En verdad. Que solamente. Esa información. Tiene un valor. Para mí. Sin precio. O. Deseas una consulta personal. Que mejor inversión. Que tú mismo. Que tú misma. Pero si no te das el valor. Realmente. Muchas personas. Muchas personas. Prefieren gastar el dinero. En otra cosa. O sea. Vamos a hablar. Te gustaría ayudar a sanar. Naturalmente. Te gustaría. Tienes alguna cuestión. Una situación densa. Algún duelo. Que estás transitando. O sea. Hay. Necesitamos luego apoyo. ¿Verdad? Para ayudarnos a pasar. Si te interesa eso. O alguno de los cursos. O alguno de los productos. Un desparasitador. Para personas naturales. El dióxido de cloro. O para animales. De forma natural. Con sales minerales. Que es tan importante. Todas las personas. Están llenos de parásitos. Estamos llenos de parásitos. Y creemos que no. Que eso es algo ya para. Para personas sumamente. Así como. De quinto mundo. ¿No? No. Todos tenemos. Y no te das cuenta. Hazlo de manera natural. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valor. El respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. En la que. Hay un junacú. Ema maya. Ema ho. Adios. Música 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 No. No. Gracias.